Estimado señor Arias Cañete, por primera vez en 10 años, la ley que se suponía que podía garantizar una pesca racional y sostenible se está revisando. ¿Y adivina qué? Algo huele mal. Así que investigué y encontré el motivo que es muy simple. Hay demasiados barcos para capturar tan poco pescado. En pocas palabras, si esto sigue así, en unas décadas no nos quedará gran cantidad de pescado para comer. Pero claro, esto se corregirá por sí mismo, ¿no? Si no quedan peces, el número de barcos disminuirá y por tanto los extors se recuperarán, ¿verdad? En realidad no, porque usted y sus colegas ministros de pesca europeos han establecido continuamente cuotas pesqueras por encima de las recomendaciones científicas. Entonces, ¿quién mantiene esto a flote? Bueno, al final gente como usted y yo. Mis impuestos ceban esta ya de por sí obesa flota. Y mi dinero está financiando técnicas de pesca cada vez más destructivas. Un movimiento bastante audaz, teniendo en cuenta que el 60% de los stocks pesqueros europeos están ya sobreexplotados. A pesar de que la capacidad real de la flota pesquera es aún mayor. Hay una expresión para esta forma de pensar. Y hay otra trampa. Las poblaciones de peces no son las únicas víctimas de esta flota altamente destructiva. El futuro de los pescadores sostenibles también está en juego, junto con cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Cómo se puede cambiar esto? Fácil. Basta con retirar algunos de los barcos más grandes y más destructivos de este sistema. Finalmente, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esto. ¿Luchará usted contra el agotamiento de nuestros recursos pesqueros dentro de un par de décadas? ¿O se mantendrá usted al margen? La próxima vez que se revise la gestión de las pesquerías en Europa, puede ser demasiado tarde. Esta es la última oportunidad para un cambio. Comparte este vídeo si piensas que tener unos océanos protegidos es una buena idea.